Como digo, el año pasado hicimos otro congreso en la misma línea que lo que venimos a presentar en torno a la conquista de 1512, que hicimos en Viena, de ahí salió un libro, el libro de actas del congreso de Viena, en un mes se agotó. Este año nos gustaría que ocurriera lo mismo. Hemos hecho el congreso en la Universidad de Añate, los días 16, 17 y 18 de septiembre y lo que ha sido el congreso ha sido un éxito desde todos los puntos de vista. Hemos reunido a 24 especialistas, entre catedráticos, ponentes, ha habido 12 ponencias centrales, 6 comunicaciones, dos pósters, dos visitas guiadas por Añate, muy interesantes, una visita de excursión al castillo de Aizzo Rots, de la mano de Añaki Sagredo, ha habido un taller, ha habido una exposición sobre la conquista con 11 paneles, etc. Hemos tenido catedráticos de Deusto, de Paderborn, Alemania, de la Universidad del País Vasco, historiadores, grupos de historia, movimientos sociales. La verdad es que lo que ha sido el congreso ha sido un éxito. Ha habido más de 200 personas que han intervenido de una manera u otra y el resultado de todo ello es este trabajo que presentamos. Creo que son 20 y tantas ponencias, los autores los tenéis, como me decía hace un momento José Basidón, si me pongo a nombrar uno siempre quedará otro en la sombra y no es elegante. Los tenéis ahí si alguien quiere recogerlo. Yo creo que es un trabajo muy interesante. El resultado del congreso yo creo que es muy novedoso, que merece la pena reflexionar sobre ello porque yo creo que es una visión inédita, hasta ahora nunca se había visto. Siempre hemos dicho, en 1512 se da la conquista de Navarra y en esa conquista también intervienen soldados, gentes movilizadas, milicias de los territorios vascos anteriormente conversados, de los territorios vasconados. Y siempre se ha dicho eso, bueno, siempre se ha hecho el hincapié en lo que es el territorio que sufre la conquista en el país conquistado. Una de las cosas que ha salido en el congreso de Ñate, y yo creo que es una idea novedosa, una visión novedosa, es que esos territorios previamente conquistados fueron forzados a esa conquista, fueron llevados. Y de esa manera ellos también sufrieron. Pagaron la invasión, pagaron el pato, fueron carne de cañón y eso nos da una visión novedosa de aquel episodio. Por una parte que publicaron con mucho gusto este libro, sobre todo después de la buena acogida que tuvo el libro del congreso el año pasado en Viena. La segunda es que el reto fundamental era que estuviese listo para navidades, el tiempo, digamos. Normalmente entre que se hace un congreso y se publican las actas suele descubrir un tiempo bastante dilatado, a veces incluso años. Y ese era el reto, pero no ha sido tan difícil en la medida en que los libros de Navarro y particularmente Olaia Albas nos han dado un trabajo bastante digerido. Y la tercera cosa, que desde el punto de vista de los medios de comunicación sí me parece quizá más relevante, es que este es un libro en el que participan especialistas de un alto nivel académico, inevitablemente, y afortunadamente eso se refleja en los textos, pero que nadie debe pensar que se trata de un libro exclusivamente para eruditos, sino que es un libro que está muy al alcance de cualquiera que esté interesado en la historia de Navarra y de Oscar Lari. Historia Lari Besala, como historiador y como director del congreso, sí que me gustaría centrar un poco más en los contenidos propiamente dichos del congreso y los resultados que hemos obtenido. Al abordar el congreso, antes de llevarlo a cabo, una vez que habíamos definido como objetivo prioritario el estudio de los territorios occidentales, los territorios vascos occidentales y su relación con el reino de Navarra, pues no se nos oculta que en un principio éramos conscientes de que era un tema espinocho, era un tema resbaladizo, no sabíamos qué resultados íbamos a obtener y en cualquier caso era un tema muy poco estudiado hasta el momento. Y tenemos que decir que los resultados han superado nuestras expectativas desde todos los puntos de vista. Hoy en día, y gracias a los estudios que figuran en el libro de actas, nos parece que se ha dado una vuelta total al panorama historiográfico de la conquista de Navarra y además nos parece que se han roto muchos de los mitos que había en torno a la conquista de Navarra. Y lo voy a reseñar sobre todo en cuatro aspectos. Un primer aspecto, muy importante, sería decir que ya hoy en día no se puede hablar simplemente de conquista de Navarra, sino de conquistas. Y dejar bien claro que la conquista de 1512 estuvo precedida de otra serie de embates, de otra serie de agresiones, que eso sí culminarían con la de 1512. Desde este punto de vista, la de 1200 también fue una conquista militar y como ha quedado bien claro en el Congreso, pues fue una conquista militar que supuso el asalto de castillos y la destrucción de ciudades como San Sebastián, Getaria, Zotel y por supuesto conocíamos también el asedio de Vitoria. Por lo tanto, este segundo congreso ha supuesto de facto el acta de defunción de todas las teorías pactistas que durante décadas, durante probablemente casi casi siglos diríamos, han tenido preeminencia en el estudio de este periodo histórico. Tenemos que rechazar totalmente la famosa entrega voluntaria a Castilla y el mito famoso de que guipuzcoanos, vizcaínos, alaveses, voluntariamente dejaron de ser navarros para pasar a ser castellanos. Otro tema importante al que antes hacía Ángel alusión, sería el segundo gran tema que hemos tratado en el Congreso, sería el de la conquista vista desde el punto de vista de los territorios occidentales. Es decir, la conquista tuvo sin duda alguna consecuencias en las dos direcciones. Conocíamos y se siguen estudiando las consecuencias que tuvo en la Alta Navarra, pero lo que no sabíamos era hasta qué punto y la estereografía tradicional no había incidido en qué manera la conquista incidió en los territorios supuestamente agresores, en este caso los territorios vascos que habían sido conquistados en 1200 y que en 1512 fueron utilizados como lanzadera contra el reino de Navarra. Y de esta manera hemos sabido, por ejemplo, que la conquista se hizo siempre en contra de la voluntad de los lugareños. Sabemos, por ejemplo, que en Vitoria se llegaron a promulgar bandos que amenazaban con penas de prisión, incluso con penas de muerte, a la gente que no acudiera a la movilización. Sabemos además que esta participación se hizo a costa de un endeudamiento endémico de las villas y de los pueblos y ciudades vascongados. Sabemos que les obligaron a sufragar la conquista y que esto luego trajo consecuencias en el tiempo tales como un endeudamiento endémico, porque las deudas no se solventaron luego. Sabemos que trajo carestía de víveres e incluso en algún caso concreto hambrunas. Por lo tanto, unas consecuencias nefastas. Y luego sabemos también, y así está reflejado en el libro de actas, que esta conquista, los únicos beneficiarios que tuvo fueron una élite reducida, singularmente la oligarquía vitoriana de Nuevo Cuño, que fue utilizada por la corona para machacar a la vieja nobleza y por lo tanto, beneficiarios de la conquista no fueron ni el cuerpo nobiliario de Puzcoa, Alaba y Vizcaya, ni siquiera los lugares y villas de los territorios y muchísimo menos la gente llana, el pueblo llano. Una tercera idea que ha quedado clara en el Congreso ha sido que la conquista de Navarra formaba parte de un juego estratégico más amplio por parte de los reyes católicos, que pretendían realizar lo que ellos llamaban el cierre de las fronteras, el famoso Santiago y el cierre de España, o sea, el cierre de las fronteras peninsulares. Y para eso la conquista de Navarra era una pieza más. La conquista de Navarra se enmarca también dentro de un conjunto de políticas expansionistas, de las cuales pueden ser buenos ejemplos la conquista de Granada, la conquista de las plazas norteafricanas y, por supuesto, la proyección imperialista de índole religioso, tanto en Europa como a costa de los pueblos indígenas americanos. Navarra no fue más que una pieza más en todo este juego, en el cual, tenemos que decir, también ha quedado bien demostrado en el Congreso, el propio Vaticano jugó un triste papel porque se dejó presionar, se dejó chantajear por la monarquía nueva, monarquía española, a la cual tenían muchísimo miedo. Y un cuarto aspecto sería el tema de la mujer, el tema específicamente referido a la mujer, porque, y también queda así reflejado en esta publicación, el paso del Estado medieval al nuevo Estado moderno exigía por parte de los Estados un disciplinamiento de la sociedad, un disciplinamiento especialmente en los territorios recién adquiridos, como era el caso de Navarra. Por eso, todos los procesos de brujería, que como el de 1525, que terminó con la ejecución de 50 mujeres en los valles pirenaicos, después de haber detenido a más de 200 de ellas, como digo, pues era una manera, eligieron a la mujer como chivo expiatorio para este disciplinamiento, y de una manera, diríamos, muy perversa, pero muy inteligente, sin duda, eligieron a la mujer, porque sabían que era la manera de llevar ese disciplinamiento al seno mismo de los hogares y de las familias, conscientes como eran del peso y del papel que la mujer jugaba en la sociedad rural navarra. Y en suma, creemos, ya termino, que el libro de actas supone un hito historiográfico en todo el tema de la conquista, y singularmente, como decía antes, en estos cuatro grandes aspectos que hemos tomado. Y una referencia para todo aquel que quiera, bien desde un punto de vista erudito, o simplemente desde el puro punto de vista divulgativo, el que quiera conocer cuál fue la realidad de este proceso histórico. Y todo ello, por supuesto, a expensas de lo que, para el año 2012, tan simbólico y tan importante para los navarros, desde Navarralde se proponga, para el estudio seguramente ya, situado no en Viana ni en Oñates, sino en Pamplona, en la capital del Estado de los Vascos.